Después de caminar juntos entre alegrías y tristezas, hoy por fin iremos al altar de Dios para la bendición de nuestro maravilloso matrimonio, Víctor y Zeina. Con la bendición de Dios y de nuestros padres, Damián Sarmiento Velasco, Yola Lobera de Sarmiento, Sebastián Acarapi Paco y Nescusi de Acarapi. Tenemos la alegría de invitarles a la celebración de nuestro enlace matrimonial, que tendrá lugar los días sábado 16 y domingo 17 de julio, a partir de las 14.30, en la Parroquia Nuestra Señora del Divino Amor, ubicado en la Plaza Principal de Caranavi. Agradecemos a nuestros padrinos, padrino de Religión y Civil, Cirilo Mamani Sarmiento, Lidia Soledad Lima de Mamani, padrinos de Torta, Felipe Quispe Ramírez, Seferina Corani Torres, padrinos de Recuerdo, David Nova Quispe, Genoveva Vargas Flores. Agradecemos de antemano por su gentil asistencia. Pasada la ceremonia religiosa, ruegan acompañar a la recepción social, en el Salón de Eventos Camino Real, ubicado en la calle Sucre, lado surtidor Alba Petrol. Al mismo tiempo, invitamos al segundo día de boda, a partir de las 11 de la mañana, en el mismo Salón de Eventos. Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento, Mariachi Gavilán. Mariachi Gavilán, en los momentos más importantes de tu vida, al estilo mexicano, ¡Hacen de tu fiesta, un evento inolvidable! Internacional, Eclisma de X de La Paz, Bolivia. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Joel Vargas, director y vocalista del Grupo Internacional Eclisma de X de La Paz, Bolivia. Confirmado, este 16 y 17 de julio, estamos en Caramá, en el matrimonio de Víctor y Reina. Este boda se realizará en el Salón de Eventos Camino Real, donde se estará festejando hasta ya no más cuando. Así que mis amigos, este 16 y 17 de julio, nos vemos allá en Caramá, en el internacional Eclisma de X de La Paz, Bolivia. Nos vemos allá. Internacional, Temblor de la Triple R, de La Paz, Bolivia. Hola, queridos amigos, mi nombre es Jamiro Rodríguez Vargas, director y vocalista del Grupo Internacional Temblor de la Triple R. Y quiero confirmar nuestra presencia para este sábado 16 de julio en Caramá, en la boda de Víctor y Reina. No te olvides, Temblor de la Triple R. Te esperamos, porque la música es un arte para compartir y no para competir. ¡Temblor! Entregar mi vida quisiera A los hilos de un cuchillo Entregar mi vida quisiera Internacional Generación Juvenil, desde Sucre, Bolivia. ¿Qué tal amigos? De Caraná, les saluda Justin Subeflores, Generación Juvenil de Sucre, Bolivia. Quiero confirmarles nuestra presentación para este 16 de julio. Estamos en el matrimonio de Víctor Sarmiento y Reina Acarapi, en local Camino Real. Allá nos vemos. ¿Quién será que tú sepas la verdad? ¿Quién será que tú sepas la verdad? Que estoy enamorada de tu amor. Tan solo que me digas de una vez. ¡Dime, ¿eh? ¡Dime, ¿eh? ¡Dime! Si es que tengo esperanzas contigo. ¡Internacional! ¡Edson Morales, desde Perú! Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo al Internacional Edson Morales, el corazón de oro. Confirmo mi presencia para este 16 de julio. Estaremos en Caraná, en una hermosa boda de los novios. Víctor Sarmiento, la señora Reina Acarapi. Esto será en el Salón de Eventos, Camino Real, Caraná, Yungas. Ya lo saben, estaremos explicando todos los éxitos de Edson Morales. Espérenos. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete ya! Willy Rojas, esta es tu canción. Y ahora, con el gran sentimiento del corazón de oro. ¡Eres Edson Morales! ¡Eres Edson Morales! Si tú te vas a amor, me corto las venas. Si tú me dejas amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te ha amado. Internacional, sangre tulantero de Jaugina, desde Perú. Banda Internacional Superadmiral Internacional, Carina Ramos, desde Perú. Hola amigos, recibo un saludo muy especial de también Carina Ramos y los Gilatas del Ande. Quiero invitarles y confirmarles su presencia. Para este 17 de julio estaremos en un bonito compromiso. En la boda de Víctor Sarmiento y Reina Acarapi. No te puedes perder, corazón. Estaremos llegando al salón de eventos Camino Real en Caraná, Yungas. Así que, corazón, este 17 de julio tenemos una cita. Ahí te veo, corazón, Carina Ramos y los Gilatas del Ande. ¡Dale tu cuerpo con más zapateo! Si no sabes mi pasado callarte, si no sabes mis pacazos callarte. Si no sabes mi pasado callarte, si no sabes mis tropiezos callarte. Banda Internacional, Marroyu, de Marcelo Yucra, desde Cochabamba, Bolivia. Puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi. Marroyu, Marroyu. Confirmado este 17 de julio estaremos en Caranávi. En el matrimonio de Víctor Sarmiento y Zeyna Acarapi. En el salón de eventos Camino Real. ¡Claranávi! ¡Ahí nos vemos! Entenderme, despreciabas mi amor, hiriéndome todo, así me haces daño. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Te pedí a ti, te rogué a ti, y aún así comprendías. ¡De nuevo! Pues ahora me voy, aunque me pidas, no vente, nunca más a buscarte. Y con el mejor sistema de sonido y luces profesional, Sonido Vargas. Todo este gran evento estará transmitido y registrado por las cámaras de Provo Láser Filmaciones. A todos nuestros familiares y amigos que no lo hicimos llegar la respectiva invitación, lo hacemos público a través del presente medio. Caranávi, julio de 2022.